Desde el jueves que estamos en el Paraguay, la verdad es que, como yo le decía, recién hace un año y medio que estamos viajando, como somos argentinos, sentíamos el deber y el compromiso de primero tener que recorrer nuestro país, y así lo hicimos, hemos ido bien hasta el sur, a la Patagonia, llegamos hasta Ushuaia, que es la ciudad más austral de este mundo, y ya no había más para bajar, así que ahí empezamos a subir todo por la mística Ruta 40 de nuestro país, hasta llegar a la Quiaca, el otro extremo más norte de nuestro país. Y de ahí nuestra intención es recorrer Argentina-Alaska, unir todos los pueblos de este continente, pero a nosotros nos llamaban el Paraguay, para ser sincero, era una tierra que queríamos conocer, queríamos conocer su gente, su cultura, su gastronomía. Está en nuestra casa, Atahualpa, un Mercedes-Benz 1114 de 1982, que bueno, lo hemos reacondicionado para que sea nuestro hogar, ¿no? Sobre todo los días de lluvia, los días que está medio feo afuera, es nuestro lugar, digamos, la parte de la cocina, el comedor, bueno, tenemos un tele para mirar películas, tenemos varias películas, así que ahí pasamos las pelis, bueno, la parte para almorzar, cenar, desayunar, juguete siempre por todos lados, es que somos muchos. Cuando uno elige un estilo de vida como este, el costo de vida ya es muchísimo menor al que uno tiene en su vida diaria. Nosotros acá tenemos como dos grandes gastos, que el mayor es cargar combustible para poder seguir moviéndonos, y el otro sería poder comer y solventar los gastos de la familia. La realidad es que en este año y medio hemos ido aprendiendo a hacer algunas artesanías, mi señora ha aprendido a hacer pulseritas, vendemos piedras, vendemos saumerios, que sabemos que por acá le dicen inciensos, y después vendemos unos cuadernitos que están muy asociados a nuestro logo y a nuestra imagen y a nuestro colectivo, a alas por el mundo. El único plan de este viaje es no tener plan, ¿no? Pero si hay algo en concreto, la idea ahora es cruzar el Paraguay, sabemos que hay muchos atractivos que nos gustaría conocer, vamos a estar por Paraguay, queremos conocer la iglesia de Cacupé, perdónenme mi pronunciación, ¿no? Pero también sabemos los saltos de Monday, Pinamar, tengo otra ciudad en mente que sé que me va a costar decirlo, pero Piribehuí. Después sería Cataratas de Iguazú, entrar a Brasil con la idea de hacer lo más norte posible de Brasil, bajar por toda la costa brasilera, entrar a Uruguay, hacer todo Uruguay, entrar nuevamente a Argentina para cruzarlo a lo ancho y llegar a Chile. Y una vez que estamos en Chile, ya empezar a subir por este continente, costeando toda la cordillera. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, y así seguir avanzando. Así que es un viaje donde nosotros decimos, más que un viaje es un estilo de vida. Invitamos a todo el mundo a que vengan a sacarse fotos, a charlar, a hablar de los sueños, ¿no? Porque eso es lo más lindo que nos puede suceder en la vida. La realidad es que en concreto tenemos pensado quedarnos acá, nosotros estamos muy cerquita de las letras que dice yo amo Asunción, donde está el corazón. Seguramente nos vamos a quedar acá porque, como pueden ver, Atahualpa es una casa grande y muchas veces no es fácil lograr encontrar un estacionamiento para donde podamos no molestar también nosotros y estar cómodos, ¿no?